Cuando una persona viene a este lugar, tiene dos formas de concebir el entorno. Como una casualidad de la naturaleza, que es el paradigma que nos han vendido, largos procesos geológicos a través de millones y millones de años, y lo que yo propongo. Yo propongo que se trata de un terrario prefabricado, de una verdadera creación. ¿De acuerdo? Porque no se trata de geología, se trata de arquitectura, de arquitectura ciclópea de orden orgánico, porque no utiliza líneas rectas. Y esta es la realidad sin trampas, porque no hay que hacer trampas. Las estructuras hablan por sí mismas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a reescribir la historia, tanto de la ciencia de la arqueología como de la ciencia de la arqueología, únicamente con base a hechos objetivos, y es lo que estamos haciendo. ¡Gracias! 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 Vamos a observar este monumento megalítico desde un punto de visualización que solamente la mera contemplación ya deja claro que se trata de arquitectura megalítica y no de una casualidad de la naturaleza, como consideran los geólogos y los arqueólogos. Por lo tanto, vamos a desmontarles toda la película, porque lo único que están haciendo es vivir engañados y encima engañar a las personas, porque las personas, claro, consideran que poseen la verdad absoluta, pero de verdad absoluta, nada. Así que vamos a este enorme templo. O sea, esto es arte monumental de verdad para dejar claro, para evidenciar que estos señores han cometido el error no del siglo, sino el error del milenio. Y aquí lo que observamos es un tramo de calzada monumental. ¿Observas la disposición de estas piedras, Diego? ¿Ves cómo están delimitando el acceso al templo? Y esto no es una casualidad de la naturaleza, por favor. Y aquí tenemos el templo megalítico, donde también aparecen diferentes elementos arquitectónicos que evidencian de forma contundente y refutable que se trata de arquitectura megalítica y no de casualidades de la naturaleza como están afirmando los arqueólogos y los geólogos. Esto, señores geólogos y arqueólogos, se denomina ortoestato. Y aquí tenemos tres ortoestatos que están cumpliendo una función eminentemente estructural porque están soportando una localización del gran megalito que puede superar tranquilamente mil toneladas de peso. Igual me quedó corto. Esta enorme bestia de mil toneladas. Vamos a demostrar que no se trata de ningún derrumbe. Afirmando que se trata de derrumbes, de productos de la erosión a lo largo de millones de años, lo único que están haciendo es cargarse a la verdadera ciencia. ¿De acuerdo? Fíjate en este detalle, Diego. Este es el ortoestato. Aquí tenemos la caja superior. ¿Estás viendo el detalle de la junta? No puede pasar ni un papel de fumar. Ni un papel de fumar puede pasar. Esto es moderno. Mira, Diego, esto es moderno. Porque dentro de este templo megalítico pues han vivido personas. Yo he conocido a personas viviendo en el interior de este templo. Y aquí tenemos otro ortoestato que lamentablemente como han realizado hogueras en el interior de este templo pues aquí tenemos la consecuencia. Y esto ocurre ya no es culpa de las personas sino de las autoridades porque si las autoridades son incapaces de poder entender que se trata de de un patrimonio ¿cómo quieres hacer entender a las personas que que no se trata de cuatro piedras sino que se trata de de una verdadera estructura megalítica erigida hace diez mil años? Hay un detalle muy importante si te puedes aproximar por favor, Diego. Bueno, aquí tenemos la otra junta como veis no pasa voy a dar luz no pasa ni un ni un papel de fumar. Fíjate ese detalle de la junta del ortoestato con la caja superior, Diego. Ni un papel de fumar, eh. Ni una fisura. Aquí también tenemos el ortoestato y la junta con la caja superior y la verdad que afirmar que esto es un producto de la naturaleza es hacer mucho daño a la verdadera ciencia porque no hay derecho o sea, es que es injusto que mostrando estos detalles sigan afirmando que que yo veo fantasías. Esto es moderno, Diego. Esto es moderno. Esto no, evidentemente. Esto es el ortoestato. Ahora vamos a observar el ortoestato. Cuidado la cabeza, Diego. Fíjate el enorme ortoestato. Y lo que te he comentado antes, que como aquí se realiza fugatas, pues fíjate lo que han hecho. Cómo ha quedado todo. Estás viendo cómo se trata de un pilar, Diego. Y ahora observa. ¿Ves como todo de sobra? Sí, sí. Por lo tanto, todo este gran megalito está apuntalado, Diego. Y si no estuviera apuntalado, se derrumbaría. La verdad es que se ve que es un pilar. Y eso está completamente sellado, ¿eh? Diego, ¿lo estás viendo? Sí, sí. Que es una pared artificial. Aquí tenemos los ortoestatos completamente encajados, ¿eh? Es un templo de unas dimensiones descomunales. Y ahora vamos a ir a a la parte de abajo. La vamos a mostrar. Vale. ¿Ves como el suelo no tiene ni una marca de cincel? Diego, ya está rebajado completamente. ¿Tú observas alguna marca de cincel? No, la verdad es que no. Por lo tanto, mi pregunta es cómo rebajaron el nivel horizontal sin utilizar ninguna herramienta de percusión. aquí tenemos otra vez la famosa barrera simbólica de la civilización madre, que lo que hace es separar simbólicamente el lugar profano que es el exterior del lugar sagrado que es el interior. Observad como ya este megalito nos está diciendo que hay una mano inteligente, que no que eso no es consecuencia de los millones y los millones de años. ¿Qué te parece, Diego? Que es enorme. como he comentado antes, pues este lugar ha sido habitado. Observad los encajes, que esto es muy importante para que nadie nos engañe. La historia la tenemos que escribir nosotros mismos. Observad la junta entre la caja superior y este enorme ortoestato. Si fuera por mí yo quitaría de aquí todos estos trastos y dejaría el lugar, el templo como era en su origen. Yo no sé qué pinta todo esto aquí, pero bueno. Aquí tenemos otro pilar enorme que está cumpliendo una función eminentemente estructural. Lo vamos a observar mejor para ver si los señores arqueólogos son capaces de comprender que se trata de un elemento arquitectónico integrado en un templo megalítico erigido hace 10.000 años. Si eres tan amable Diego de poder mostrar porque fíjate qué dimensiones tiene este pilar y ahora aquí desde esta parte vas a ver cómo está cumpliendo una función de soporte. Mira Diego ¿es el encaje? Sí, sí. ¿Tú crees que esto es la consecuencia de un derrumbe como nos vende la ciencia de la arqueología? No. No, se ve que es que son pilares. fíjate cómo está calzado a su vez en la base este otro. ¿Ves el calzo? Sí. Y aquí seguimos encontrando pilares. Aquí tiene el punto de apoyo otro enorme pilar. Esta es la la caja superior que pesa mil toneladas. Por ello los arqueólogos y los geólogos se han escondido ¿cómo van a poder seguir afirmando después de mostrar todos estos detalles que se trata de un derrumbe o del producto de la erosión a lo largo de millones de años cuando ya el problema lo tienen en explicar cómo pudieron trabajar con bloques que superan las mil toneladas de peso. Por lo tanto lo único que les queda es esconderse que es lo que tenemos aquí arriba observad como toda la cazoleta está perimetrada con piedras y se trata de un trabajo de origen cultural ya lo veis ¿veis cómo se trata de otro elemento arquitectónico? y ahora me voy a acercar allí para para mostrar lo mejor hoy me he olvidado el casco pero bueno lo vamos a hacer igual cuidado cuidado Lau quédate aquí ¿vale chicos? y voy a mostrar este pilar porque es increíble lo puedes ver Diego si ves como el pilar está soportado también por un calzo si si cuidado ahora si te apartas mejor porque puede caer piedra Diego vale te pones a un lado ok espérate y si no puedes rodar piedra mira todos los puntales que tienes a tu izquierda Diego si están todos uno otro otro allí pues ahora vamos a mostrar la localización posterior del templo la cara posterior del templo y vamos a seguir observando que se trata de una mega construcción de arte monumental ¿qué chico? ¿me muestra? ¿has visto que que pedazo de bloque que tenemos aquí? ¿qué difícil es que que un derrumbe sea la mano que que creó este templo porque tanto los geólogos como los arqueólogos me acusan de de ver fantasías y yo lo que creo que las fantasías las están viendo ellos y no yo porque aquí lo tenéis vosotros creéis que fuerzas ciegas y erráticas como la erosión pueden crear una estructura de estas características imposible es imposible es imposible este es el arte monumental de la civilización madre la altura que tiene este megalito diego que es la cara lateral la cara lateral del templo y en la parte superior de colofón tenemos otro otro enorme megalito y aquí tenemos este pasillo donde se haya esta enorme roca encajada que este pasillo sirve para conducir el agua cuando llueve por lo tanto se trata de ingeniería hidráulica observad bien la dimensión de la cara lateral de este enorme bloque megalítico las dimensiones son descomunales abajo hay agua esta es la caída del pasillo donde hemos estado antes se trata de ingeniería hidráulica y justo aquí en el torrente tenemos este altar observad como está calzado aquí tiene una cazoleta y por aquí es donde el agua sigue su curso observad el tamaño del megalito de este templo porque es descomunal y esto es ingeniería hidráulica culto al agua porque el agua simboliza la vida a la diosa madre y aquí tenemos el megalito encajado en la zona superior y aquí tenemos algo que no debería de estar aquí se trata de granito por lo tanto lo han traído desde otro lugar esto es un percutor esto es un percutor y en Montserrat no existe el granito lo veis como no existe el granito no hay granito pero esto es granito y además se trata de un percutor lo que quiere decir que desde época prehistórica este enorme templo ya se hallaba erigido por lo que siempre adscribo una antigüedad entre aproximada entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo para la antigüedad de estas estructuras ahora vamos a subir a la zona superior del templo y quiero mostrar un altar y una cazoleta con su canaleta lo que viene a demostrar una vez más que se trata de vestigios de origen cultural y no de casualidades de la naturaleza por lo tanto vamos a subir a la parte superior del del templo y vamos a seguir mostrando elementos de origen cultural que derrumban completamente la película que nos están vendiendo los los geólogos y los arqueólogos con con el cuento este de de la erosión y los millones de años esa no es la realidad y repito que el problema ya no es que vivan engañados sino que que están difundiendo un paradigma que que no se ajusta para nada a la realidad objetiva para nada y lo vamos a demostrar y si algún arqueólogo o algún geólogo no está de acuerdo con lo que estoy diciendo yo le invito a que venga aquí in situ a debatir conmigo desde el respeto cada uno con sus argumentos el porqué para ello se trata de un derrumbe se trata de del producto de la erosión a lo largo de los millones de años y bajo mi criterio pues argumentaré que se trata de pura arquitectura megalítica que existe una mano detrás de todo esto vamos a poder observar que todas las piedras están colocadas guardan un orden aunque todo esto parezca un caos existe un orden en el caos y ese es el principio el principio cosmológico por excelencia la victoria del del orden sobre el caos preexistente y aquí lo tenemos todo ordenado porque si no estuviera ordenado todo esto ya estaría rodando muy lejos muy bien has encontrado el paso muy bien muy bien pedazo de megalitos y este enorme bloque también colocado y aquí tenéis la evidencia observad los puntos de apoyo ¿los veis? aquí tenemos la famosa pasta rojiza ¿la ves Diego? sí y justo en esta línea que es la línea de elevación donde se precipitaba el líquido y fluido y descendía hasta la puerta del templo de la cara anterior y aquí tenemos una cazoleta realizada con la misma pasta rojiza y observad como han perimetrado delimitado el hormigón de la pasta ¿veis el detalle este? la elevación caía aquí y de aquí sería descendiendo hacia la parte inferior del templo observad este detalle una vez más encima del gran bloque encontramos otro conjunto de bloques que a su vez fueron calzados y aquí tenemos el altar monumental y debajo del altar se halla un santuario observado los detalles por si alguien tiene dudas pues para que para que salga de dudas lo veis como son puntales puestos a propósito que están cumpliendo una función estructural las vistas son brutales y la paz y la tranquilidad también todo está hecho y aquí otra vez encontramos la pasta rojiza esto es una cazoleta un elemento litúrgico y una vez más podemos observar que no presenta ningún golpe de percutor que fue realizado en blando observad el perímetro hay que explicar las cosas bien porque resulta que los arqueólogos no se han enterado de nada todo este complejo de templos sigue sin sin ser contemplado en ninguna carta arqueológica o publicación al respecto aquí tenemos aquí tenemos la cazoleta donde se precipitaba la libación el líquido por aquí descendía lo veis el canal la pasta rojiza evidentemente fijaros en el perímetro descendía por aquí hasta la parte inferior del templo observad la dimensión de los bloques que utilizaron para erigir este templo porque no existe grúa en el mundo capaz de levantar estos bloques observad las dimensiones que tiene todos estos bloques forman parte de este templo se trata de una estructura monumental fijaros que dimensión que tienen que tienen estos megalitos ¿sabes por qué aquí se juntan los dos bloques Diego? para que tengas para que tengas que realizar una reverencia tanto al salir como al entrar porque hemos accedido a la zona de los altares que están en la zona superior y fíjate que la misma arquitectura te obliga a que tengas que realizar una reverencia que tengas que agachar la cabeza lo veis ahora tenemos que agachar la cabeza para pasar al lado no lo ha hecho falta pero seguro que Diego tiene que agachar la cabeza y no se trata de una casualidad o sea es una arquitectura que te obliga muy bien buena reverencia ¿no? obligada ¿no? en este caso obligada observad el detalle de cómo todas estas piedras están colocadas entre los dos megalitos para crear el paso ¿lo veis? aparentemente se trata de un de un sendero ¿no? como como nos dicen pero resulta que se trata de ingeniería de caminos durante la prehistoria y se trata de nada menos que de 600 kilómetros de tramos de calzadas que recorren toda la montaña de Montserrat cuya finalidad es facilitar el acceso a todos los centros sagrados aquí lo tenéis después atreven a decir que se trata de de senderos que los ha creado la naturaleza y eso no es así esta es la realidad por lo tanto no estamos andando encima de de senderos creados por las cabras o por o por el espíritu santo sino que esto es ingeniería de caminos calzadas prehistóricas y si los arqueólogos o los geólogos siguen creyendo que se trata de de senderos inconexos pues yo les invito a que vengan aquí y establecemos un un debate que me convenzan que todo este sistema vial de Montserrat es la consecuencia de de casualidades aquí tenemos una hornacina votiva donde se depositaban las ofrendas vamos a mostrarlo bien para que después no digan que que veo fantasías aquí tenemos las calzadas prehistóricas que siguen perdurando después de 10.000 años y todo esto lo que quiere decir que los artífices los creadores de todo este complejo de templos son los mismos que construyeron este sistema de calzadas porque las calzadas llegan hasta la misma puerta de los templos veis como se trata de una obra de origen cultural que existe que existe una mano inteligente observad como todas las piedras cumplen una función observad los detalles del hormigón esta es obra vista como siempre repito observad como este ejemplo es la antítesis de lo que vende la ciencia de la geología es decir el material duro se haya introducido dentro de la matriz que se supone que es muchísimo más blanda pero resulta que el material más duro está en el interior y el material más blando que se tenía que haber erosionado sobresale por encima espero que quede claro lo veis como se trata de obra vista de hormigón que se trata de un verdadero terrario prefabricado que que el mundo se haya repleto de estructuras monumentales que para nada obedecen a procesos geológicos sino que obedecen a una mano inteligente inteligente de problemas por favor muchas veces me яли que Smith 牧尹 y le 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 Gracias por ver el video.